¿Qué pasa mis amores? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y en este caso vamos a hablar de un tema muy muy interesante. Antes de nada he de decir que bueno, cambio el saludo y veréis que habrá un cambio en lo que vienen siendo un poco las palabras que utilizo en el directo y en lo que es pues mi papel, digamos, ¿no? Por el tema de estas nuevas normas de YouTube ya que parece que está hecho para niños pero bueno, también considero que es el momento de cambiar, ¿no? De crecer en cuanto a... Venga, vamos a hacer las cosas bien para todos los públicos. También tenía ganas así que bueno, en ese sentido apoyo a la plataforma. Muchísimas gracias por estar ahí apoyando con tantísimas visualizaciones, suscripciones y todo porque es de locos, 5600 ya. O sea, esto no me lo esperaba yo ni de lejos. Y bueno, ahora sí que sí, entrando en lo que viene siendo el meollo del asunto, vamos a hablar de lo que se está especulando por las redes y de lo que se ha dicho en este querido foro, ¿no? En 4chan, el cual vamos a tenerlo cogido con pinzas, ¿vale? O sea, ya sabéis que yo hoy pues no iba a grabar ni nada porque son mis días un poquito de descanso, pero vamos que igualmente estoy editando cosas, ¿sabes? O sea, que estoy subiendo cosas a YouTube para tenerlo durante la semana. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado recientemente? Vale, una persona anónima que dice ser trabajador de Behaviour nos ha dicho qué es lo que va a pasar en este 2023, ¿vale? Yo voy a hacer un poquito en resumen. Tampoco voy a hacer la traducción literal porque me lo he leído antes. Entonces, ha posteado esto en 4chan porque en teoría es como que lo van a despedir dentro de un tiempecillo o algo así. O bueno, cuando no está muy conforme a lo mejor con la empresa, vamos a cogerlo con pinzas. No sabemos si es real o no, ¿vale? Pero vamos a hablar de estas cosas que él nos ha anunciado y veremos si son viables o no, o si son bastantes predecibles o no. Porque, bueno, al fin y al caso, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, nos dice que el capítulo de Alien va a ser para el aniversario. O sea, sí que va a ser para Venano, para... bueno, depende de dónde estéis. Pero bueno, para junio-julio, ¿vale? Aproximadamente. Que es cuando es el aniversario de The By Daylight. Luego, el capítulo número 2 de Stranger Things fue cancelado. Y una colaboración con Dead Space está por venir, ¿vale? Esto es lo que nos pone aquí, pues, esta persona, así a guerroso modo, de resumen de lo que nos han mostrado este supuesto trabajador de The By Daylight. En referencia a lo que, pues, él nos ha querido mostrar, barra, chivar, de lo que puede pasar en el año. Yo os digo, si no os queréis spoilear, a ver, tampoco os lo creáis, ¿ok? O sea, yo es lo que más te puedo decir, en plan, no te lo creas y punto. Pero, si quieres dejar el vídeo aquí, yo, pues, te aconsejo que no te spoilees de lo siguiente. Pero, ya te digo, yo esto no me lo creo. Entonces, pues, simplemente vamos a hablarlo, a debatirlo un poquito, a dar mi opinión desde lo que yo sé realmente de todo esto que se habla. Y saber si es posiblemente real o no, ¿vale? Aquí nos ha hecho... bueno, hemos visto cositas por aquí. Ha puesto a la gente como en plan leak, ¿no? De lo de Alien, del aniversario y tal. Estos son conceptos que hace la peña, o sea, que no os preocupéis porque no es real, ¿vale? O sea, que son cosas que hace la gente porque tiene ganas de que esté el chapter de Alien o porque tiene ganas de que esté el chapter de Predator, pero no son reales, ¿ok? Entonces, también he encontrado más información al respecto, pero bueno, ya sabéis, cogerla con pinzas. Nosotros nos venimos a la parte de Dead by Daylight Info España, que la verdad que ha hecho un buen trabajo, no es una cuenta oficial, pero considero que lo han expresado bastante bien. Y nos dicen, Forcham, presuntamente un ex trabajador de BKBur, ha compartido información sobre qué está pasando por dentro del juego y sus futuros planes. A continuación haré un hilo comentando todo. A ver, ha sido un poquito resumido lo que ha puesto por acá, pero bueno, yo te lo voy a detallar más, ¿vale? Dice, empieza comentando que el contenido filtrado ha causado muchas cosas, ¿ok? Esto es lo que viene en este texto de acá, ¿no? En esta imagen. Básicamente lo que nos quiere decir es que, gracias a los leakers, nosotros hemos perdido contenido en el juego, ¿vale? Porque las empresas han dudado muchísimo de Dead by Daylight, o sea, de lo que es la compañía, ya que como se mostraban leaks, ya que como se veían muchísimos bugs, ya que como se filtraban chapters, incluso poderes, información antes de tiempo, como que esto de cara al público les ha dado una mala imagen y entonces ciertas licencias que querían volver con ellos se han echado para atrás. Aquí yo he de hacer un pequeño inciso y te he de decir que en parte me lo creo. O sea, sinceramente, en parte me lo creo. Esto que vamos a escuchar de lo que nos han puesto aquí, del extrabajador, yo creo que es algo que todo el mundo sabe, o sea, es como una especie de secreto a voces, el cual, pues todos tenemos conocimiento de ello y hemos visto cosas en el videojuego las cuales nos han dado esta señal, y yo creo que es algo bastante creíble. Me explico. Si vosotros os vais al mapa de la draga, ¿vale? A este que tenemos el mapita este que parece de Stranger Things, hay ciertas referencias a Stranger Things. Entonces, no me extrañaría que en algún punto Stranger Things, ya fuese por el videojuego, ya fuese por los leaks, ya fuese por lo que fuese, decidiese dejar de tener colaboración con esta empresa y se tirase para atrás. ¿Por qué digo esto? Más que nada, el punto clave, el punto gatillo de ese mapa es la hoguera, ¿ok? Si nosotros, o sea, la hoguera, el fuego, ¿no? De la casa. Si nosotros nos vamos dentro de la casa y nos vamos a la sala que tiene el fuego, si nos acercamos escuchamos unos gritos de un bebé. Esa referencia más clara a Stranger Things no puede ser, ¿vale? Si os habéis visto, obviamente, la última temporada, veréis que en una de las partes está justo el padre mirando la hoguera y se escuchan los gritos de un bebé. Yo creo que esto queda claro de que este mapa iba a ser de Stranger Things, pero finalmente, pues no se sabe bien el por qué. Podría ser, como dice esta persona, ¿no? Se canceló lo que es la licencia y dijeron, mira, no vamos a tener colaboración con vosotros porque se os filtra todo y es que al final van a saber más la gente por culpa vuestra, ¿no? Por no tener una buena seguridad, que por ver la serie. Entonces, mira, cancelamos el proyecto y ya está, ¿vale? Hacéis lo que queráis con el mapa este que os habéis inventado y eso es lo que hicieron con la draga. De hecho, si nosotros nos fijamos en la draga, ese mapa ni siquiera le saca... O sea, no es ventajoso para ella. Por lo tanto, no es un mapa que sea de ella, ¿ok? Eso como que lo planearon después. O sea que por esa parte me encajaría más o menos bien lo que nos está comentando de que por culpa de los leaks se han cancelado ciertas licencias, ¿no? O ciertos chapters, por así decirlo. Pero vamos, que esto es algo que es teoría. O sea, teoría pero no es real o no hay que cogerla como si fuese real. Es totalmente con pinzas. Puede ser que sí, puede ser que no. Hasta que no tengamos información real, simplemente son especulaciones. Entonces, también dice... Empieza comentando que debido al filtrado del contenido ha causado muchas cosas. Cancelación de actualizaciones, retrasos, cambios apresurados para tratar de desacreditar las filtraciones y dificultad para hacer tratos con licenciatantes, ¿no? Licenciantes o licenciatantes. No sé cómo se dice, pero bueno, licenciantes, ¿no? Como pone aquí el de DVD. Esto me lo puedo creer también. O sea, yo entiendo que de cara al público tú ves esta empresa y ves la cantidad de memes barra filtración. Sobre todo, los memes a lo mejor no tanto. Porque eso, ya sabéis, o sea, forma parte de los videojuegos, del desarrollo. O sea, arreglan y ya está. Pero lo que viene siendo la filtración... Uf, yo ahí sí que no... No sería una buena imagen, ¿no? En sí. Tú imagínate que tienes Dead Space, tú, por ejemplo. Yo qué sé, por ponerte un ejemplo. Y ves que se les filtra el capítulo de Alien o el capítulo de Jason. Y que la gente obtiene información de cualquier cosa. Tú como empresa dudarías de si tener una colaboración con ellos porque verías que su imagen tampoco es que sea muy buena. O sea, no es responsable, ¿no? Lo que transmite. Yo creo que por eso también Dead by Daylight ha empezado a poner mucho más trabajo, mucho más esfuerzo en ocultar toda la información que se pueda liquear. De hecho, nosotros no sabemos nada del chapter nuevo. No tenemos información de las nuevas skins. No tenemos información del nuevo tombo. No tenemos información de absolutamente nada. Esto lo sabremos el martes cuando metan la actualización. Y si no nos avisan ellos antes incluso, ¿sabes? Y me parece correcto, tío, porque al final es tu trabajo. O sea, es tu negocio. Si esto no lo tratas bien, entonces ¿qué vas a tratar bien? Los bugs, ya ves tú, ¿sabes? Por eso os digo que de cara al público es algo que es obvio, ¿no? O sea, Dead by Daylight por esas filtraciones pasadas, como cuando lo de Gore Face, por ejemplo, ¿no? En el pasado yo ni siquiera jugaba. Yo entré cuando Pirámecied. Pero con Gore Face, eso fue una filtración de, vamos, o sea, tuvieron un descuido increíble. Y lo raro es que sigan teniendo la colaboración con ellos. Y de hecho, pues nos hayan metido hasta la máscara de la nueva película, ¿no? La que van a estrenar en el cine. Entonces, cuidado, porque lo de Gore Face se filtró tres meses antes de que saliese la licencia, ¿vale? O sea, flipad con el asunto. Si queréis buscar información por ahí, hacedlo. Pero fue una auténtica decepción por parte de la empresa. Y esto no me extraña, pero eso no es culpa nuestra, eso es culpa de la empresa. O sea, no es culpa de los leakers ni de nadie, ¿no? El que esta información salga a la luz o se hayan descuidado y la hayan puesto ahí para que la pueda ver cualquier persona. Entonces, bueno, comprensible, ¿no? De que eso lo tenían que arreglar ellos. Información para... Vale, lo que se supone que esto que hicieron con Bubba fue como tener una trampa leaker que había para que así, bueno, pues ya encontrasen cuál era el agujero de seguridad dentro de la empresa y así cerrarlo. Entonces, parece ser, según nos han dicho... Espérate, a ver, no sé si aquí lo relata... A ver. Interpretar a quien filtra el contenido y que esta estrategia ha sido un fracaso. Vale, básicamente lo que hicieron fue decirle, según el mensaje largo, ¿vale? El tocho este. Según eso, lo que hicieron fue decirle a un grupo, a cada grupo de empleados, digamos, una cosa diferente. Y entonces, al final de lo que sucedió, pues obviamente el que mintía, se supone que eso iba a ser, ¿no? Ya sabes quién es el grupo que está mintiendo. Y bueno, como que este truco de en plan voy a pillar solo a un grupo, ¿sabes? Esto es una estrategia bastante utilizada, sobre todo en películas así de Gran y Q, en donde tú le dices a uno una cosa, una mentira, y a otro le cuentas otra mentira. Como una especie de Alice in Borderland o algo así. Y entonces, claro, el que ha mentido con esa mentira, o el que, digamos, que la verdad que ha salido, que en verdad es esa mentira que tú dijiste, ya sabes que ha sido ese tipo, porque tú al otro le has contado otra, ¿no? O sea, es una forma de encontrar al mentiroso. Pero parece ser que por esa estrategia de lo que han hecho con Bubba, la han cagado bastante, en teoría, ¿vale? Dice, filtraron tres cuartos de futuras actualizaciones, lo cual convirtió un cierto contenido de licencia en original porque el licenciatante se retiró por falta de seguridad. O sea, vale, es que esto no lo sabremos, gente. O sea, al final que hayan tenido una licencia posible con no sé quién y lo hayan tirado para atrás y hayan tenido que ir rápido para hacer algo y por eso haya salido mal, en estilo a lo mejor los mellizos, ¿no? Porque los mellizos estaban como medio hacer, pero no sé, tío, o sea, me parece raro. El caballero sí que me da más la impresión de que estaba programado, Wesker también, o sea, bueno, Wesker también salió un poquito tal, pero se supone que en una de las partes del texto este se tuvieron que adelantar chapters como el de Wesker porque tuvieron problemas con las licencias que iban a realmente salir en ese momento, ¿vale? Ya os digo, no sé si será real, o sea, nadie lo sabrá hasta que algún día pues un leaker o un trabajador nos confirme esto, ¿sabes? En plan anónimo, como puede ser que esté pasando ahora, pero puede ser, no sabemos si es cierto del todo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Por ejemplo, la colaboración con For Honor, ¿no? Ya sabíamos que iban a tener como colaboración con For Honor, pero al final el chapter del caballero no fue For Honor. Puede ser que se tirasen para atrás por el hecho de las... de los leaks, de la falta de seguridad del juego, de todas estas cosas, ¿no? Los supuestos planes para este año son cambios en el equilibrio como el meta de erupción. A ver, esto es algo que es más que obvio, ¿no? En el siguiente patch o hotfix o yo qué sé, o cuando quieran ellos, está claro que lo de erupción lo van a cambiar y yo creo que es algo pues lógico, ¿no? O sea, erupción ya sabemos que es una per que no está mal, pero no se le puede hacer un conte real y sobre todo en el solo queue daña muchísimo, ¿no? El avance de esto. Que aparte te digo que el solo queue habría que cambiar el MMR completamente porque otra cosa que tienen que hacer bien, pero bueno, lo de erupción es bastante predecible. O sea, que algo se va a tocar ahí no es de ser ningún sabio, es de ser una persona con sentido común. Los iconos de estado, eso lo sabemos porque está confirmado y el finishing mori. Vale, el finishing mori pues perfecto, yo creo que es algo que también es lógico que lo vayan a meter, ¿por qué? Porque ellos quieren trabajar en las ventas de moris, ¿ok? Como bien sabemos, Nitis está haciendo moris nuevos, lleva haciéndolos desde hace ya un año aproximadamente y DVD no ha hecho ninguno nuevo. También salió en una entrevista que le hicieron a Matthew Cote por parte de The King, que es un fog whisper y esto es totalmente real, en donde le preguntó por el tema de los moris y pues Matthew Cote, director de Dead by Daylight, dijo que sí, que él quería que hubiese bastante moris y que se vendiesen para poder ver lo que es la imagen del asesino, o sea, la skin. Como podemos comprobar, Trampero, Espectro, Gilbilly, Bubba, ciertos killers cuando hacen el mori no se les ve, o sea, son moris en primera persona, no son en tercera persona, ¿no? Entonces, de esta manera, al vender moris diferentes y al tener tu skin guapísima y divina de la muerte, pues cuando termine la partida la celebras viendo cómo tu personaje mata al último superviviente. Y así, pues te meten 50 moris en la tienda para que te los compres el que más te guste y ya está, ¿no? O sea, es un modo de negocio que va a salir seguramente este año y entonces, pues bueno, es lógico. O sea, tiene sentido. Algunas cosas puede que se adelanten o retrasen, pero debería ser antes del aniversario, ¿vale? Esto es lo que en teoría vamos a tener en este tiempo, antes de verano para nosotros aquí en Europa, ¿no? España. Entonces, en el aniversario está planeado que sea alguien junto a dos supervivientes. Aquí en el texto nos pone que van a ser Ripley y Dwayne Hicks, ¿vale? Lo pone justamente aquí. Y que tienen planeado que sea para, ¿cómo? ¿Qué ponían? No sé qué. El anuncio, no sé qué. Ah, para hacerlo el anuncio a mediados de abril, incluyendo a él en Ripley y a Dwayne Hicks y el mapa basado en la segunda película, ¿vale? Los tres personajes tendrán, o sea, tendrán skins raras y legendarias basadas en otros diseños de las películas de Alien, por ejemplo, como Isolation Game, ¿no? El videojuego. Incluyendo a Alien con, ¿cómo? Demmed skins for original survivors and killers. Bueno, no sé, como con skins, vamos. O sea, Alien y Ripley y el otro que saldrán con skins legendarias y tal, ¿no? Algo lógico. Y luego se spoilea, o bueno, nos cuentan de que Alien será el único killer en el juego que no tenga que colgar en ganchos, sino que tendrá su propio sistema de sacrificio, ¿vale? También Ripley tendrá voces como Ash o los personajes de Resident Evil, pero bueno, pues eso. Luego también nos cuentan aquí un poco que por parte de Disney barra Fox están negociando, o bueno, recibiremos el chapter de Predator para el siguiente año. O sea, sí, que en teoría en 2023 tendremos el chapter de Alien y en 2024 tendremos el chapter de Predator, ¿vale? También vamos a tener este año en 2023 un chapter o algo, una colaboración con Dead Space. Van a tener también una colaboración con la franquicia de Freddy, de Freddy Krueger, ¿vale? Vamos a tener también, en teoría, si consigue salir bien a Jason Borges, pero lo que pasa es que de momento tienen una de las dos licencias que pueden tener de este personaje. Y aquí he de hacer un énfasis, ¿vale? Porque hay mucha gente que está diciendo que esto es mentira, de que no funciona así lo del chapter de... O sea, para conseguir a Jason Borges... Vale, yo aquí soy un experto, en eso ya lo sabéis, porque me dedico a este tema de los leaks y me gusta informarme de las cosas que hablamos y he de decir que esto es real, ¿vale? O sea, la licencia de Jason Borges está dividida en dos. Está lo que es la historia de Jason Borges y lo que es la imagen de Jason Borges, ¿vale? Por el tema este de la licencia de Jason Borges fue por lo que separó todo, porque la persona que era el creador original denunció a la persona que tenía los derechos completos de este personaje. Entonces, hay una norma en Estados Unidos que dice que si eres el creador original de la obra, aunque tú la hayas vendido, se te puede volver a entregar. Entonces, ¿qué pasó? La persona que era el director de imagen de Jason Borges, que tenía también lo que era el permiso global de este, perdió lo que era la... digamos la historia de Jason Borges, ¿no? Que eso le pertenece a su creador original. Entonces, este director ¿qué se quedó? Se quedó con la imagen de Jason, ¿vale? El que le dio esta máscara de hockey y el que le dio ese aspecto que nosotros conocemos a día de hoy. Entonces, la licencia está dividida en dos. Está, por una parte, lo que es la imagen de Jason Borges y por otra parte, lo que es la historia, el lore de Jason Borges, ¿ok? Entonces, claro, si no tienes las dos, no puedes realmente hacer nada. Y aquí es en donde yo os vengo a traer esta información real, que es en cuanto a lo que va a pasar con la licencia de Jason en el futuro. Ya sabéis que ahora mismo están haciendo una serie de Crystal Lake, en donde nos van a exponer lo que es el origen de Jason junto con su madre y supongo que será hasta que consiga la máscara de hockey o algo así. Y después de eso ya se ha anunciado, o parece ser que se está anunciando, de que viernes 13 volverá al cine, ¿ok? O sea, que van a hacer una película de Jason. Lo que pasa que aquí nos cuentan de que, bueno, siempre y cuando se consiga hacer bien lo del enredo legal. ¿Por qué lo del enredo legal? Porque tienen que tener la licencia de las dos partes para que esto salga hacia adelante, ¿ok? De hecho, en la serie de Crystal Lake no sabemos si tienen la licencia de las ambas partes. ¿Por qué es esto? Pasta. Dinero. O sea, básicamente. Ambas partes quieren llevarse su trozo del pastel y el creador de Jason Borges, ¿no? El que escribió la novela, pues quiere llevarse su parte y aquel que le dio la imagen a Jason, pues quiere llevarse la suya. O sea, es el director de las películas. Entonces, pues bueno, pues esto es lo que tenemos. El enredo legal es real. O sea, Jason Borges, su licencia está dividida en dos. Y por eso es lógico que nos pongan eso, ¿no? Como en plan, los planes para tener un chapter de Jason Borges, bueno, están así como en pausa, digamos, porque de momento solamente tienen una de las dos licencias para poder trabajar con él. Entonces, pues bueno, tiene sentido. Y en cuanto a lo de Leatherface DLC, parece ser, parece ser, según nos cuenta este trabajador, de que fue cancelada la salida de Leatherface, de Death by Daylight, por el liqueo de que iba a salir Bubba de Death by Daylight, según nos comentan aquí. O sea, que digamos que al ver qué sucedió, lo del tema del boicot este y tal, que la empresa procedente de la Real, o sea, es la de Chainsaw Massacre en Texas, ¿no? Esta, la del videojuego, vio lo que pasó, el filtrado este que hubo, que entonces, no sé yo hasta qué punto, fue una forma de capturar al liqueo o Real, ¿sabes? Es que aquí ya, vete tú a saber quién es el que miente. Y, claro, la empresa de Bubba, al ver que la gente se le estaba tirando encima por la salida de este, dijeron, que no, que no, que no, cancelamos, o sea, que os lo quedáis, que no pasa nada, que no lo quitamos del videojuego. Entonces, ha sido un poco súper raro esto, tío. Ha sido súper raro porque, si os dais cuenta, casi todo combina bastante bien, en realidad, ¿no? O sea, la persona que ha escrito esto no es boba, sabe lo que hay y sabe del videojuego y puede ser, pues, alguien, a lo mejor con un conocimiento como el mío, ¿no? De que tiene, pues eso, idea, básicamente, de casi todo lo que puede pasar y lo que no puede pasar. Y, sobre todo, pues, lo de saber de la licencia de Jason, que está dividida en dos, hombre, pues, los superfans sí que lo sabemos, pero gente más de a tiempo no lo sabe, ¿sabes? O sea, que no ha cometido errores la persona que ha escrito esto como tal, realmente. Y sabe, pues, eso, ¿no? Está enterado de lo que va a venir a continuación, del Finishing Mori, de lo que viene siendo, pues, eso, el cambio de las perks, o sea, lo del visual este del solo queue y tal. Y luego, nos cuenta que también tienen ideas para hacer, pues, eso, colaboración, plans for more classic horror original killers, o sea, hacer killers originales un poco más clásicos del horror. Yo quiero que metan monstruos y cosas así en la realidad, o que metan, yo que sé, vampiros, orcos o tal. Pero, por aquí podría algo de esto, eso es. Like, o sea, que los enemigos originales iban a ser como la araña, ¿vale? El monstruo de la araña. Y Vlad, Vlad del Empalador, es Drácula, ¿vale? Para el que no sepa. Como bien sabemos, esto también es algo que nosotros llevamos especulando desde hace más de un año o dos años, en donde salieron, pues, esos vídeos, como el de Micaela, en donde salía la araña gigante, que ya la hemos visto en otra ocasión también, el cual, pues, se supone que es un killer, ¿vale? Un killer que es una araña. Y luego, Vlad del Empalador, lo vimos también en otras escenas del tomo, o sea, originales del juego, en donde aparece el castillo, está yendo el observador este, el de la grieta, al castillo de Vlad del Empalador, vemos como los murciélagos están comiendo unos cuerpos y vemos como el tío está sentado en unas escaleras bebiendo sangre de sus enemigos, ¿no? Ahí la referencia de Drácula. Pero esto no lo hemos visto llegar y se supone que es en lo que están trabajando, pues eso, para este año o para al menos otro año después. Luego pone que van a introducir nuevos objetivos de superviviente durante estos dos años o algo así, en donde estarán inspirados en Among Us y First Class Travel. No sé qué es esto, el First Class ese. Que también habrá nuevos mapas en donde tengan nuevas formas de interactuar con ellos o algo así, nos pone. Y que tendrán también secretos como el mapa de Silent Hill, ¿no? De esto de que si haces el motor de un lado, haces el motor de otro y luego haces el resto, se desbloquea una puerta secreta. Cosas así, ¿no? Que van a ser mapas más divertidos, más entretenidos. Bueno, ya veremos luego cómo estén las estructuras y eso, ¿no? Pero eso es un poco lo que podemos entender aquí. Y luego nos cuenta que para finalizar va a haber cambios en el sistema de la Blood Web, ¿no? O sea, de lo que viene siendo pues el árbol de sangre. Vale, para que entendamos bien el reward que van a hacer, lo que va a poner es que vas a poder comprar barra saltar niveles. Y cada vez que prestigies obtendrás, o sea, supongo que cada vez que subas de nivel o algo así, según entiendo, Ah, vale, cada vez que prestigies obtendrás más dos de cada addon dependiendo de su cualidad y el nivel de prestigio. Hostia, pues entonces la gente que ha prestigiado, como no se la ordena así de sopetón. Pero vamos, suponiendo que esto fuese real, ¿no? En plan, yo prestigio a partir del 50, ¿no? Cada vez que compro un addon morado me lo dan por dos. ¿Sabes? O sea, eso está guapo, la verdad. Eso está chulo, porque la verdad que no existe nada parecido. Y he de decir, como excusa, en donde podemos a lo mejor pillar que esta persona nos está un poco engañando, que no lo sé, que este sistema, el de comprar y saltar niveles, está puesto en el DB de Mobile. O sea, que eso funciona así, que tú vas a la tienda y te compras las cosas y ya está, ¿no? Y vas ahí avanzando rápido, gastando los puntos de sangre y sin ningún problema. Entonces, bueno, aquí podríamos decir que es algo entendible y lógico, pero, claro, vete tú a saber hasta qué punto tiene tanta lógica esto, ¿no? ¿Qué más nos pone por aquí? A ver si no me dejo nada por el camino, lo de DLC de Bubba, implementarán dos nuevos objetivos, no sé qué, recuerda la red de sangre, tendrás prestigio más de complementos. Vale. Y luego yo me he encontrado este informativo también, que ha salido de un anónimo, que vete tú a saber de quién es, yo no quiero que nadie piense que realmente esto es cierto al 100%, ni mucho menos un 50-50, esto es como un min-game, más o menos. Y nos pone que, bueno, que habla un poquito de los Fox Whisper, como Darba, Pauliester y tal, que ellos sí que tienen información de lo que va a salir en el videojuego, esto es algo real, porque nosotros lo sabemos, gracias a nuestros Fox Whispers, de que ellos pues tienen información de lo que va a salir en el videojuego dentro de unos meses, o sea, que tampoco es nada del otro mundo. Y nos cuenta de que Vihibur no va a invertir en anti-cheats, porque sería muchísimo dinero invertido y sería una gran pérdida para la empresa. Luego nos cuenta de que los leaks han costado la vuelta de Stranger Things y el capítulo de For Honor en la grieta. Los leaks como estos, o sea, como cosas de este estilo, en plan severas y dañinas para lo que es una empresa, dan una mala imagen a futuras colaboraciones, haciendo que las licencias se obtengan muy difícil, o sea, que sea mucho más complicado obtener esas licencias, y resultando que hay que meter prematuramente otros anuncios, otras licencias que sí que están ya confirmadas y pactadas, y pues eso, ya que están pendientes de hacerse sí o sí, o sea, que están ya confirmadas al 100%, haciendo que éstas tengan que salir más rápido, como lo que ha pasado con Ringu, o sea, con Onryo y con Wesker, ¿vale? Que esto es lo que yo mencionaba antes, como en plan de que Wesker sí que cuando nosotros lo vimos en la PTV estaba como a medio hacer, la verdad, le faltaban bastantes cambios. Y Onryo, no sé, no sé por qué ahí no estuvo en la PTV, pero vamos, no sabría ahí si vosotros tenéis más información, confirmadme. Pero vamos, esto ha sido una auténtica locura lo que ha pasado con esto, o sea, ha sido de locos. Yo no sé en qué punto posicionarme, te digo 50-50, no sé si esto es real, no sé si esto es falso, no tengo absolutamente ni idea, lo iremos viendo a medida que vaya avanzando el año, pero claro, ante esto volvemos a lo mismo, ¿no? Si esto es real, entonces Alien no saldrá, porque se tirarán para atrás, perderemos la licencia, y tendrán que meter otra cosa diferente. Si no es real, y realmente nos toca Alien, pues genial, si nos toca Dead Space, pues genial, yo qué sé, tío, o sea, la verdad que es que esto es una auténtica locura lo que está pasando estos días. Yo no sé en qué bando posicionarme, no sé qué hacer, pero es una situación que nunca se había dado en Dead by Daylight en ninguno de los tiempos, o sea, ey, que estoy aquí. En mi vida había visto yo algo parecido de leaks en Dead by Daylight, y mira que me gustan mucho los leaks, pero es que esto me parece que ya ha pasado al siguiente nivel, ¿no? De en plan, intentar joder un poquito a Dead by Daylight. ¿Y por qué puede ser esto? ¿Por qué puede ser? Yo creo que es por lo de la trampa esa que han hecho para captar al leaker. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado, me tenéis en Twitch para darme cariño. Un besito donde vosotros queráis, y otro en el culo. Nos vemos.